El canje del sargento Bowie Berdahl por cinco talibanes presos en Guantánamo ha desatado un debate nacional sobre la decisión de la Casa Blanca. Berdahl permanecía en una base estadounidense en Alemania y no se sabe cuándo podrá reunirse con sus padres. Mientras partidarios del canje como el director de la Asociación de Veteranos de Irak y Afganistán dicen que nadie puede poner condiciones al regreso a casa de un prisionero de guerra, legisladores como Buck McKeown, presidente del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, asegura que el presidente Barack Obama violó la ley al no consultar con el Congreso antes de ordenar el intercambio. Un soldado de su batallón asegura que el sargento es en realidad un desertor, pues desapareció en medio de la noche sin que estuviera participando en ninguna operación. Otro le dijo en el 2012 a la revista Rolling Stone que Berdahl pasaba más tiempo con los afganos que con su tropa. Los críticos del canje invocan también a los seis soldados que murieron tratando de rescatarlo. La página de Facebook Berdahl no es un héroe, ya tiene 5.400 suscriptores y una petición a la Casa Blanca para sancionarlo por desertor que acumula más de 2.000 firmas. Berdahl desapareció el 30 de junio del 2009. El talibán dice haberlo encontrado borracho, pero el propio sargento asegura que se quedó atrás cuando iba en una patrulla y ahí lo sorprendieron. En un correo electrónico a sus padres tres días antes de desaparecer, Berdahl decía sentirse avergonzado de ser estadounidense y afirmaba que el título de soldado era la mentira más grande de todas. Esta gente necesita ayuda, escribió refiriéndose a los afganos. Y lo que reciben es el país más engreído del mundo diciéndoles que son unos estúpidos. Le digo bienvenido a nuestros invitados, Octavio Pérez, teniente coronel retirado del ejército estadounidense, analista de inteligencia. Buenas noches, señor. Buenas noches, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. El profesor Daniel Álvarez enseña religión en la Universidad Internacional de la Florida, analista de temas internacionales, señor. Buenas noches. De acuerdo o en desacuerdo con el canje. No, de acuerdo. ¿Por qué? Primero, es un dogma en el ejército norteamericano que no se abandona a ningún soldado, y eso lo entiende el coronel Octavio Pérez mejor que yo. Y ellos estaban, como dijo Chuck Hagel, secretario de Defensa, cualquier otra cosa que tiene que ver si este hombre lo han de hacer todos, si abandonó su posición, como dicen muchos, alegan muchos compañeros de él, lo importante era salvar la vida de este individuo y después entonces vamos a ver qué hacemos. Me parece a mí que esa es la prioridad correcta, salvar su vida primero. La gente dice, pero lo dimos demasiado. Hay que entender, Pedro, que en el año 2011 Israel entregó 1.027 terroristas de jamás en cambio de la vida de un soldado, Kilach Salid. De esos 1.027, 280 habían llevado a cabo actos terroristas que causaron la muerte de 569 israelíes. Estoy al tanto, ahora también era dogma aquí en Estados Unidos no negociar con los terroristas. Muy de acuerdo, pero acuérdate bien, aquí hay algo más detrás del vestidor que hay que entender. Estas negociaciones en Catar, Pedro, es señal de que los Estados Unidos quieren trabajar con una facción dentro del Talibán, que ahora el Tebe Lanza ha dividido, que quizás puede llegar a algún tipo de arreglo con los Estados Unidos. Hay otra cosa mayor aquí. ¿Qué dice el coronel? Primero, en el 2010 el Pentágono hizo una investigación que encontró incontrovertible, que dice sin duda alguna que el individuo salió de su puesto. En otras palabras, después de su noche de guardia se fue sin su rifle, simplemente salió caminando y se fue. ¿Desertó? Desertó. No, 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 no. Es un reporte del Departamento de Defensa. Hasta que no lo tengamos delante de nosotros, no podemos decir que es un desertor. Aquí cuando el Departamento de Defensa hace un reporte interno que tiene que hacer sobre cualquier soldado desaparecido, sea un piloto, sea lo que sea, bajo las circunstancias, hablaron con todos los miembros de su pelotón, todos los miembros de su unidad y encontraron. Y la palabra es incontrovertible, sin duda alguna que el individuo se fue de la unidad. Átale a eso el hecho de que estaba, como dice el reporte, más tiempo fuera de la unidad, donde manda un mensaje a sus padres que estaban totalmente desilusionados con la guerra. Es un individuo que se fue. Y ahí es donde está la clave de todo esto. Un detalle adicional y perdón, porque tenemos una placa que muestra una parte de un correo electrónico que estaba en su computadora. Me avergüenza ser estadounidense. Y en otra parte dice, y el título de soldado de Estados Unidos es la mentira de los necios. ¿Vale la pena arriesgar vidas para rescatar a un hombre que piensa... Estoy de acuerdo conmigo. Quizás se puede comprobar que con este individuo se entreviste, que la actitud de este hombre es totalmente irreprensible. Y confirma todo lo que está diciendo Octavo, que el Pentágono está diciendo. Pero la responsabilidad de Estados Unidos es que es uno de nosotros, y tenemos los mecanismos en el ejército, como tú lo sabes, de corte marcial, para traer a este hombre la justicia y si se lo merece. Incluyendo quizás hasta fuselarlo por traidor. Así que no estoy defendiendo al individuo. Estoy defendiendo el principio del ejército norteamericano histórico, que hay que proteger a los nuestros y traerlo. Una vez que está aquí, tenemos un aparato de justicia para hacer justicia con él. Sí, pero mira, aquí hay varias cosas. Primero, una cosa que aludo de la entrada, que es verdad. La ley que se estableció el año pasado, que hay que reportarle al Congreso la movida de cinco individuos norteamericanos, se violó. Una ley internacional que nos recordó, quien más menos que el ministro de exterior de Afganistán, que uno no puede mandar un ciudadano de su país a un tercer país bajo condiciones, que son las condiciones que estos cinco terroristas tienen que enviar a Qatar. En otras palabras, se han violado leyes internacionales, leyes de los Estados Unidos, todo, la Casa Blanca. Esto es parte de la nueva política extranjera de Obama. Las reuniones en Qatar llevan dos años. Tres. Sin inefectividad. Total. Ahora sale esto. ¿Por qué ocurre esto tres días después de la notificación de la nueva política de Obama? ¿Por qué? Él debió haberse asesorado. Sus asesores no sirven para nada. De la misma forma que se divulga el jefe de la CIA, hace menos de cuatro días. Octavio, tu interpretación política de la posición de Obama, me parece a mí que no es totalmente responsable. Porque aquí estamos hablando, los secretarios de Defensa y muchos militares de alto rango están de acuerdo con esta decisión. Decisión de haberlo rescatado. Repito, este hombre va a ser llevado a la justicia una vez que esté aquí y se descubran los hechos, que hombre es un desertor. Hicieron los soldados en background cuando él notificó eso. Ni siquiera le aplaudieron o le dijeron nada. Muy de acuerdo, muy de acuerdo contigo. Muy de acuerdo contigo. Este hombre tiene que darle cuentas al ejército americano y aquellos seis soldados que salieron a rescatarlo, que personalmente murieron, trataron de rescatarlo. Pero mira, Susan Rice aclaró este fin de semana de que a los Estados Unidos le ha dicho al Congreso por tres años estamos en negociaciones intensas para tratar de rescatar a este sargento. Si pasa, pasa y vamos a hacer esto. Es decir, en todos los momentos el Congreso de los Estados Unidos sabía que podía ser inminente que estas negociaciones tomaran lugar. Pero repito, Pedro, lo importante aquí es que puede haber pasado algo interesante, que el Talibán está dividido. Hay una facción dentro del Talibán que sí quiere negociar con los Estados Unidos para llegar a algún tipo de paz en Afganistán. Es un ángulo muy interesante. Y ese es el ángulo que las ingresiones con gotas... Recuerdo esto, que Susan Rice, asesora de seguridad nacional, también es la mujer que dijo que en Benghazi, Libia, fue una manifestación espontánea y que fue producto de ver una película en que se insultaba al profeta de la religión islámica. Eso fue lo que se le dijo... No, no, pero eso fue lo que se le dijo, los talking points que le dijo la CIA a Susan Rice. Lo que capturaron a esto fueron las haqqani, las redes haqqani, que no tienen ningún tipo de negociación. Y el que sale diciendo que es una victoria es Muhammad Omar, el líder de los talibanes. O sea que quien tenía a este muchacho no eran los que quieren dialogar, no eran las partes finales. Daniel, una pregunta sobre lo que se avecina. ¿No es un riesgo monumental abrir la puerta a que ahora hay cientos de miles de tropas estadounidenses en Estados Unidos y el resto del mundo que ahora se transformen en blanco de gente que digan ¡Ah, caramba! Ahora sí negocian. ¿Podemos conseguir gente que tenemos presa por Guantánamo o en otro lugar? Mira, no, te voy a decir que no lo creo. Yo creo que la excepción valida la regla. El problema es el único prisionero que tenemos. Obviamente, puede pasar a otros casos. Cada caso se merita un análisis individual. Pero lo que sí te digo a ti, si lo que yo estoy diciendo, que detrás de bastidores hay un marco, es decir, hay un teatro de negociaciones mucho más amplio que puede llevar a dividir al Talibán y traer una facción del Talibán a tratar de llegar a un arreglo con Afganistán, que tú sabes que es lo que con los Estados Unidos se va a quedar 9.000 tropas nada más ahí. Me parece a mí que el riesgo vale la pena. Si tú me preguntas mañana si pasa otro caso, quizás yo tendría la opinión que tiene Octavio, y ella no, esto no se puede permitir. Pero hay que siempre tomar el riesgo. Se le puso una etiqueta de precio a cada soldado. Los 38.000 que quedan en Afganistán, a lo que es cualquier otra parte del mundo, como tú bien dices, aquellos que están buscando Boko Haram, aquellos que están asesores militares en cualquier país del mundo, ahora tienen una etiqueta, ven y cógeme que vas a ser canjeado. Pero si fuera tu hijo, que fuera ese sargento, tú estarías agradeciendo a la Presidenta Obama que traje a tu hijo a lo casa. Porque sea traidor o no, Octavio, es tu sangre y tu carne. Cuando un individuo abandona su tropa, ya los soldados no lo consideran uno de sus hermanos. Y sí, recuperamos hasta los cuerpos de nuestros muertos. Pero cuando un individuo ha hecho esta traición, corroborada por una investigación contundente, como hizo el Departamento de Defensa, como lo ha habido de fraticidio, como lo ha habido de otras cosas en esta última guerra, este individuo no debió haber sido el instrumento de la política extranjera a lo que le queda al presidente. Prepárate después de noviembre de todo lo que viene con el presidente Obama. Entonces, yo vuelvo contigo. Creo que esto es una excepción. Creo que el riesgo valió la pena. Creo que la posición de Qatar es muy interesante de crear esa mediación, como lo hizo Oman con las negociaciones con Irán, que es lo que los Estados Unidos están trabajando detrás de bastidores para llegar al arreglo y dividir. Señores, Octavio, tú eres militar. Mira la estrategia aquí. Dividir al enemigo. ¿Sabes qué ha hecho el Talibán últimamente? Ha removido las personas más antiamericanas de posiciones de visibilidad y de alto mando dentro del Talibán. En otras palabras... Pero sobre el terreno han recuperado casi el 80% del terreno afganistano. De acuerdo, pero tenemos que trabajar con ellos. Tenemos que trabajar con ellos porque están allí en Afganistán y no van a desaparecer. Con el 20% que no tiene control de las tropas en el Talibán. Señores, hasta aquí pude llegar, pero fascinante la oportunidad de escuchar una discusión de dos personas con puntos diametralmente opuestos en este caso. Gracias. Un paréntesis...